Doctor Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín, esta visita que ya se repite ya en la capital antioqueña, ¿qué frutos puede dar a corto y a largo plazo para las dos ciudades? Bueno, recibimos con todo entusiasmo la visita de Jorge y de todo el equipo de la alcaldía de Manizales. Ya habíamos tenido una muy buena empatía en nuestra primera visita en días pasados y lo que estamos es acrecentando y manteniendo esa relación. Seguramente en un próximo futuro estaremos nosotros también en Manizales, pero lo importante es que aquí ya quedaron equipos trabajando en cada una de las áreas y que se vayan produciendo los resultados, que es lo que la ciudadanía por supuesto desea. Hay experiencias que con orgullo y con satisfacción lo decimos, Medellín quiere presentarle a muchas ciudades del país y aún internacionales y parte de ellas son las que hemos presentado a Manizales, pero nosotros también estamos con los ojos y con los oídos abiertos y dispuestos para replicar y conocer de otras experiencias y compartirlas con otras ciudades como es el caso de Manizales. En una primera visita, el tema específico era la autopista de la montaña, ¿en qué va esto? Ese es un tema en el que la coincidencia de Manizales y Medellín es total y en aquella ocasión nos propusimos avanzar en la ampliación del grupo, digamos, de alcaldes, de gobernadores, de congresistas de las diferentes regiones de Medellín y Antioquia, de Manizales y Caldas, de Pereira y Risaralda, de Armenia y Quindío, muy posiblemente de Cali, de Bucaramanga, que han manifestado su convicción en la importancia de estas autopistas. Con Jorge hemos quedado en que vamos a avanzar en la consolidación, digamos, de ese grupo de discusión para tratar en el próximo futuro de tener un contacto con la Presidencia de la República, con miras a reiterar el apoyo mancomunado y unido de todas estas regiones a este proyecto trascendental para la competitividad de estas regiones y para la competitividad en su conjunto del país.